La verdad que yo me lo pasé bien viéndola, soy capaz de volver a verla tranquilísimamente Pero no le puedes p*** el video Rotten, esto lo hablamos ayer Muy buenas a todos, somos Rotten y Sincope Muy buenas Si es que se puede decir muy buenas, porque hoy toca hablar ya de la cuarta parte de Jeepers Creepers A ti Rotten se te ve contento, no es por nada Sorprendidos os hallaréis los que veáis el camino cuando sepáis lo que he pensado de esta película Como digo, hablamos de Jeepers Creepers Reborn Esta cuarta parte que se ha estrenado ahora este septiembre Y que hemos podido ver gracias a nuestras páginas de confianza Ya que creo que esto no se va a estrenar en ninguna parte No sé si se va a estrenar en cine, si no, si ir a alguna plataforma Probablemente con el tipo alguna plataforma sí Pero espero que no tengan la despachatez de estrenar en el cine Que la gente vaya con visión de que el dinero gastado o invertido ahí Va a tener, va a merecer la pena, porque no La mayoría ya sabéis que hemos hablado hace bien poco de la primera, la segunda y la tercera parte Para poder recordarlas bien fresquitas para traeros esta Esta Jeepers Creepers Reborn, película de 2022 de 88 minutos Del director Timo Buorenzola Un director que es conocido por las películas finesas o finlandesas Iron Sky Pero como sabemos que os vamos a hacer sufrir Os vamos a hacer un pequeño regalito antes de empezar este resumen Y es que en la descripción os dejaré un sorteo a Instant Gaming En el que podéis participar desde cualquier parte del mundo Podéis ganar juegazos que salen al aproximadamente O juegos que ya han salido como el FIFA 2023 Que sé que hay mucho farofo de fútbol Que sea el año que sea y sea el juego que sea Siempre os lo vais a comprar Igual que nosotros hemos visto esta película Pero como decimos vamos a hacer un resumen de esta película Para que no os la tengáis que tragar si de verdad que no os apetece La verdad que es una película que no es recomendable de ver Luego ya vosotros hacer lo que queráis a nivel personal Si queréis pasar un bueno, un mal rato Ser un poco masoquistas dependiendo de como lo veáis Pues podéis verla por los lares de internet que hemos comentado Pero desde aquí nuestra intención es ahorraros Ver este sufrimiento y resúmenos un poco Todo o lo principal que hemos ido viendo Y que hemos podido ver aquí Esta película nos empieza con una historia como en el pasado Con nuestra amiga y actriz Dee Wallace Ya la hemos visto este año en NYX Y ahora en Jeepers Creepers Ribbon Pobre señora, denle trabajo de verdad Que van paseando por la carretera Mientras les acecha un camión rojo Un camión rojo con un ser humano dentro Eso sí, con su sombrerito Como podemos conocer al Creeper Y con esa matrícula característica que insinuaba que te iba a golpear Pronto pensamos que podría ser este matrimonio anciano Podría ser la muerte de ejemplo Para introducir un poco la película Y sí y no Porque en realidad no les veremos morir Pero sí que morirán Esta pareja tendrá algún tipo de altercado por la carretera con ese camión Los sacará de la carretera incluso Pero cuando ya han dado esquinazo al camión Seguirán por la carretera Y encontrarán al camión parado Tirando cadáveres dentro de un pozo Esto es una referencia clarísima a Jeepers Creepers 1 Y es que si algo tiene de bueno entre comillas esta película Es que sí que veremos bastantes referencias a lo que llevamos de saga Y bastantes escenas, localizaciones o incluso guiños Que bueno, pues quedarán un poco el pego Esa pareja se acercará a esa iglesia a ver que ha tirado el Creeper del pozo Igual que hizo Justin Long y su hermana Mientras estén mirando hacia abajo Pezarán a pegar gritos por lo que han visto La cámara se alejará Y veremos que en realidad estamos viendo El vídeo de un móvil de nuestro verdadero protagonista Joder, pero que estamos viendo Un funfutash Un metraje encontrado Por un momento entemido por mi vida Esto quizás porque nosotros somos hiperpejilleros Con este formato, ¿vale? Quizás nadie se percató Pero es que se supone que Yo puedo entender que quizás una recreación De algo que ocurrió Y han hecho un vídeo en Youtube Un programa paranormal De investigaciones sobre el Creeper Porque todo el mundo sabe quién es Pero es que luego Para adelantar la película Veremos un cartel De que han desaparecido Una pareja hace muchos años Y son precisamente los de este vídeo Entonces, ¿quién coño estaba grabando eso? Claro, ¿quién grababa desde el pozo? ¿Quién hizo ese plano alejándose del zoom? O sea, hasta ahora lo que habíamos pensado Era precisamente eso, ¿no? Que era una recreación y punto Pero luego la película más adelante Nos confirmará que ni siquiera han tenido cuidado Con ese detalle Ahora sí, conoceremos a nuestra pareja protagonista Una chica y un chico Que van en carretera ¿Por qué no? ¿Otra vez? ¿Otra vez lo mismo que en la 1? ¿Otra vez lo mismo que en la supuesta muerte De ejemplo de esta primera escena? Que tendrá unas conversaciones Para dejarnos claro un poquito Como son cada uno Ella es una escéptica amargada Que de verdad pondrá toda la película De la cara de asco Increíble Y nuestro protagonista Pues es un chico que cree En las supersticiones Que en el Bigfoot En los aliens Y sobre todo cree en el Creeper Sí, ella es un poquito más Como racional Pero para mi gusto En el mal sentido Se puede creer mucho En la verdad Y la veracidad De la ciencia Pero tampoco Ser tan desagradable Con la gente que no apoya tanto Que no está tanto De ese bando Más adelante Se identificará como bióloga O que por lo menos Tiene estudios de bióloga Y como dice Rotten Al principio Resulta un personaje Un poquito irritante Pero conforme va avanzando La película Parece hasta incluso Que se está riendo Menospreciando al novio Y poniendo constantemente Caras de asco Porque está en un lugar Que no le gusta Que hasta cierto punto Lo puedo llegar a entender Pero si accedes voluntariamente A acompañar a tu novio A un sitio que a ti No te termina de convencer Si lo haces por él Realmente Colabora un poco Para pasar un buen rato juntos Aquí nos recordarán un poco La historia de Creeper Que se levanta cada 23 años Que hace cada 23 días Que no se sabe mucho de él Exactamente Pero bueno Os cuento un poco La historia de Creeper Y hace referencia A la chica Dice Pero hicieron dos películas De este señor Y él dice No, tres Y me hace gracia Porque es cierto Que mucha gente No se enteró jamás De que existía La tercera película Y esta película lo sabe Y hace un poquito El meme con ello Hace un poquito de guiño Y como hemos dicho Pues una segunda referencia Pues oye Pues que hace bastante gracia Porque lo reconoces Ahora viene algo muy chulo Y de verdad que tiene cosas Muy chulas esta película Si tiene alguna idea Que podría haber estado bien Vamos a ver el granero Del final de la 2 Y eso podemos saberlo Porque vemos esa ballesta gigante Apuntando hacia adentro Pero algo se arrastra De ese granero hacia afuera Y lo que podemos ver Es al Baby Creeper Un Creeper Que se supone Que lleva 23 años Desnutrido O 60 y tantos años Desnutrido Descomponiéndose Descomponiéndose Nunca lo dejan Claro cuánto tiempo Estuvo ese señor Ahí apuntándole Con la ballesta Pero que tiene hambre Está hecho una mierda Y está muy bien hecho Este Creeper se arrastrará Se comerá una limaña Muerta del suelo Y luego verá Un espantapájaro Con la ropa que él tenía Para poder vestirse A este punto Hemos podido ver un poco Pues como es el aspecto Del Creeper Como van a ser un poco Los efectos a la hora de comer Y devorar una limaña Y bueno Hasta ahora Oye No son de una grandiosa calidad Pero hasta ahora Bueno pues eso que había oído Tanto del famoso CGI De esta película Pues no lo he percibido Hasta ahora Así que estos primeros minutos Está puesta en contacto Con ese Baby Creeper Que yo no sé Si realmente Quiere la película Tener intención De mostrar un Baby O alguien realmente Descomponiéndose Que ha retrocedido En el tiempo Y que va a renacer Pero la verdad Que da totalmente El aspecto De ser un bebé ingenuo Ahora de golpe La película pega un salto Y nos presentan A otro personaje Que se supone Que ha quedado Con estos dos chicos Que va con un super deportivo Por en medio del bosque Se parará a hacer una llamada telefónica Y a echar un meo En medio del bosque Se pondrá a echar un meo Y dices Pues muy bien Pero es que se irá Tres kilómetros Hacia dentro del bosque Para que nadie le vea a mear Pero si estás solo Estás tú solo desgraciado Si es una carretera Que no es transitada Sin ese bosque No hay ni Dios ¿Por qué te vas tan lejos Dando esos saltitos de feliz A mear En el quinto cojón del árbol? Con este chico Tendremos la primera muerte De la película Que si bien nos deja Una sensación agridulce Porque dices Uy Veo malos efectos Pero todavía no han llegado A los malos efectos De la tres Esta muerte será sencilla Simplemente el creeper Le aplastará Y le apretará un poco la cabeza Tendremos un salpicón De sangre de CGI Y punto Se acabó Nuestra pareja protagonista Llegará a una tienda Donde podremos ver Un poquito Algunos elementos Que hicieron famoso Al creeper Veremos el cuchillo del creeper Veremos esas estrellas ninjas Del creeper E incluso podremos ver Que en esa tienda Se está vendiendo Una de las saetas gigantes De la ballesta Que atrapó al creeper La verdad que Todos estos detalles No pintan nada Pero bueno Es bastante satisfactorio Reconocerlos Verlos Y ver como están Refreciando a su propia saga Y están integrando Estos elementos Propios y característicos Del creeper En esta nueva película La película quiere Meternos en su trama Con una secta Hay unas señoras Que al parecer Tienen poderes Para ver cosas Y descubren Que la protagonista Está preñada Oh Que sorpresa Es una secta De viejas Que está buscando Un bebé Para hacer renacer Un demonio Un fantasma O un monstruo Que novedad A la vez La protagonista También tendrá Flashbacks de Vietnam Y podrá vivir Esas visiones Donde ve un carrito Y a estas señoras Como toqueteando Un poco al niño Es curioso Porque lo ve también La propia protagonista La que va a ser víctima Posteriormente De todo eso Eso sí que es algo Que no había visto hasta ahora Aquí la película Hace una chorrada Nuestros protagonistas Llegan a un hotel Y allí el chaval Pues saca un maletín Para hacer cosplays Porque como van a este Horror Ha Una especie de festival Como Horror Land Aquí en España Pues quiere que ella Se disfrace de algo Le da de Harley Quinn De Freddy Krueger De Eduardo Manos Tijeras Unos cuantos disfraces Para darnos una sesión De cosplays Porque no lo habíamos dicho Hasta ahora Pero esta pareja Donde se dirige Precisamente es eso A un evento de horror Llamado Horror Hunt Y todo este previo De viaje de carretera Que hemos estado viendo Simplemente se estaban dirigiendo A él Solo hablo de esta escena Para deciros La puta cara de asco Que pone esta chica De verdad Que horror Que quien quiere Esta señora de novia Y encima el tío Quiere pedirle matrimonio Cliché Pero quiere pedirle matrimonio Es horrenda esta mujer Pegando otro pequeño asalto Seguiremos viendo al Creeper Porque durante toda la película Nos irá mostrando Pequeñas escenas del Creeper Como se está abasteciendo Para ser el mismo Su camión Al parecer está por allí Todavía con todas las armas Dentro de él Y cogerá Pues su hacha Unas cadenas Y se preparará Un poco más Para ir hacia ese Horror Hunt también Así que parece que la película Lleva intención De mezclarnos Todo este rollo Del Creeper Con una casa Con un evento del terror O algo bastante llamativo Y que la verdad Me intentaba mantener Forzosamente el interés A ver hasta que punto Iban a llegar Si realmente se iba a sentir Como un escape room O como una casa del terror Como el Creeper Pero esperar que llegamos Tengo que decir Que este festival Cuando lo han mostrado Está muy bien Me ha recordado muchísimo De verdad Al Horror Hunt Salvando las distancias Por favor No La gente va con cosplay Hay casetas para jugar a cosas Hay espectáculos La verdad que está bastante divertido Y bien hecho Si hay personajes Por el recinto Que intentan asustarte Que con los que te puedes Estar fotos Hay comida Hay bebida La verdad que si que Tiene un aspecto De parque de terror Un montón de referencias Tanto a IT De los 90 Como a IT De los 2000 Tenemos a Beatles Tenemos personajes De películas de terror Modos cosplay Bastante bien conseguidos Que ocurre aquí Aquí en la película Utiliza algo Que yo creía que utilizarían Más tarde Pero que en realidad Es solo por rellenar cinta Y es que aparece Un chico con una flecha Atravesándole el cuerpo Gritando como si le estuvieran Matando Como si lo hubieran asesinado Pero en realidad Todo era una prank Era una broma Que estaba haciendo Para asustar a la gente Del parque Aquí destacar una cosa Los paramédicos Eso te iba a decir Menos mal Que era una broma Porque se ve de fondo Venir a dos paramédicos Con su chalequito reflectante Con un maletín verde Minúsculo Que pretenden salvar la vida A una persona Que ha sido atravesada Por una flecha Suerte de ellos Porque ese malentín No llevaban ni vendas Absolutamente nada Cabía ahí ¿Por qué digo que esta escena Quería que la utilizarían Para algo más? Porque creía Pues al aparecer Una persona hacía una broma De que la han matado Quería que el creeper Al ponerse a matar gente allí La gente se lo tomaría Pues como eso Como más bromas Algo que también es verdad Que es un cliché Pero bueno Si lo llegan a utilizar No me hubiera molestado Podría haber dado Un poquito más de juego De lo que en realidad Y haber ofrecido Un poco de entretenimiento De mejor calidad Vale A la muerte de este chico Es importante Porque tiene también Esta manía De irse a 3 kilómetros Bosque interior Para esta vez Para fumarse un porro Mientras se lo está fumando ¿Quién le atacará? El creeper ¿Y qué pasa aquí? Antes de que 5 me nos describa Esta escena Que sé que fue su favorita De toda la película Solo quiero avisar De que el pobre creeper Lo único que quería Era que le hicieran un personaje Para Death by Daylight Incluso prepara un gancho En un árbol Para colgar a sus víctimas Lo único que está pidiendo Es que el pobrecito Le hagan un personaje En vez de tantas películas De mierda Pero ahora sí Por favor Síncope Descríbenos esta escena No, no Yo no tengo ni intención Casi de describirla Solo quiero destacar Que es el minuto 44 Y que a partir de aquí Todo, absolutamente todo Se va a la mierda Aquí los productores Se dieron cuenta De que ya no les quedaba Más presupuesto Se habían gastado Todo lo que tenían Y ahora con lo poquito Que les quedaba Tenían que tirar El resto O la mitad Prácticamente de película Así que a partir de aquí Todo es absolutamente Un desastre Lo confirmará Esta escena Esta muerte Death by Daylight Esta muerte Que consistirá básicamente Que nuestra víctima Será colgada en un gancho Pero que va a trompicones Es como que los frames No coinciden Con los efectos digitales De la escena Puede ocurrir Que CGI sea obvio Incluso un poquito cutre Pero casi siempre Suele encajar En lo que es La fotografía de la escena Pero aquí no Aquí se ve al chico Colgando como por fases Es horrendo Pero esto no es nada Porque a partir de aquí Todo irá peor Avanzando un poco Nuestros protagonistas Estarán jugando A varios jueguitos Por la feria Incluso verán Las estrellas ninja Del creeper Y etc Pero llegarán Al juego principal De este festival Y es que se está sorteando Que dos personas Puedan participar En el escape room Del creeper Pasar toda la noche En la casa Del creeper Y que si salen de allí Pues felicidades Habéis salido Para participar Participas con el número Que te dan de entrada Del parque Pero que ocurre aquí Que estas viejas Brujas Pues alimentadoras Del creeper Han manipulado el juego Para que nuestra pareja Protagonista Sean Los que van a ir A esa casa En concreto Sea Illa Nuestra protagonista La más escéptica De todos Y la que menos Le apetece participar En este tipo de cosas Así que mientras Los organizadores Les van llevando Al recinto Donde tendrá lugar Este escape room Nuestra protagonista Va con más cara De asco aún De la que le hemos visto Hacer en toda la película Se supone que el escape room Es solamente para dos personas Pero veremos Como se unen Bastante más gente Que no son participantes En sí Porque son como parte De la organización Del evento Además de que esto Lo van a retransmitir Vía internet Va a ser un escape room Que va a ser en directo Para todo el mundo Una idea cojonudísima Las colas como son Que ocurre Que el creeper Es un cabrón Y estampará su coche Contra la torre Que da el wifi A ese recinto Creíamos que era La torre de la luz Pero no La luz funciona perfectamente Lo que ha jodido Es el internet Entonces ya nadie De esa feria Ni nadie que quería Transmitir esto Podrá ver lo que va a ocurrir Hasta este punto De la película Puedo prometer Y prometo Que yo no veía Tan mala calidad O sea A comparación de la 3 Siempre que es que me gusta Comparar la calidad Con la 3 Que es la peor de todas Ya De Guatemala Guatepeor No lo veía tan mal Pero cuando hemos llegado Ya a esta casa del creeper Al cementerio Donde se supone Que estas personas Tienen que Empezar ese escape room Nos daremos cuenta Que todo el fondo Todo lo que ocurre allí Es un croma Mal hecho O simplemente Que todas las tumbas Y la mitad de los árboles Están puestos digitalmente De verdad que triste Pero mal Ver estas escenas Es totalmente triste Y el juego de iluminación Que hacen desde aquí Hasta el final Es horrendo Parece que poco a poco Se va haciendo Incluso de día La luz que entra Se supone que de la luna Es realmente una luz De una bombilla Por no hablar De que una misma secuencia Se puede cambiar Totalmente la iluminación De un plano a otro Mostrándonos un creeper Muy cutre O demasiado cutre En esta escena Ya directamente El creeper aparecerá Y se llevará A nuestra protagonista Volando Y el resto Se quedarán por allí Ah pero esto Es parte de la organización No es parte de la organización Nos estáis haciendo Una prank Que ocurre aquí Se pondrán a discutir Nos sabrán que pasa Etc La protagonista Aparecerá Mañatada De pies y manos En una especie de tabla Como de sacrificio Con el creeper Ahí delante Sorpresa Aquel creeper Cogerá Su famoso cuchillo Se lo clavará Directamente la tripa Confirmándonos Que lo que quiere Es ese bebé Pero ya no sabemos Si lo quiere Porque le ha clavado Un cuchillo El creeper Se dará por satisfecho Al menos momentáneamente Decidirá Ir a buscar Y a juguetear Por toda esa casa De terror Con el resto De protagonistas Mientras nuestra prota Intenta desatarse De esas cuerdas Intenta desatarse Por dios Hija mía Finge un poco Que te apretan Es que de verdad Tensa los dedos Tensa los dedos Y se mueve así Y ni siquiera aprieta El cuello Si es que estás casi Nada básicamente Lo que mueve es un poco El torso Y no grita Ni pide ayuda Ni hace absolutamente nada Pero lo mejor de todo esto Lo más absurdo De todo esto Es que cuando por fin Consiga alcanzar un cuchillo Que justo lo ha dejado El creeper ahí Se cortará las cuerdas Se liberará Se pondrán de pie ¿Y qué hará? ¿Intentar huir? No Gritará Y dices Joder Te has desatado para gritar Si ya podías gritar Si no tenías nada Que te tapaba Ni que te amordazaba la boca Haber pedido ayuda Aunque sea atada Son tonterías Y detalles de la peli Que en otro momento No tendrían tanta importancia Quizás Pero que aquí Después de todo Lo que llevamos detrás Y lo que nos queda por ver La verdad que es indignante Pero es que lo peor de todo Es que cuando grita La oyen Dices Joder Por si hubiera gritado Pues del principio Te hubieran oído Porque se encuentran justamente En ese pozo famoso Que todos conocemos Y la casa del creeper En realidad es la iglesia Pero que no es una iglesia Es una casa Por lo tanto Debe entender que el creeper Tiene muchos pozos Repartidos por ahí Pero cosas importantes Ahora aquí ya podemos ver Al creeper entero Por primera vez Podemos ver al creeper En todo su esplendor Y yo tengo que decir Que a mi Cómo se ve el creeper Cómo se ve el creeper No me parece tan mal O sea Se ve un poco Si es verdad La máscara Las plotesis Un poco plasticucho Todo Pero es el fondo tío Es que de verdad La iluminación que le han dado Es tan cutre Que es lo que hace Que el creeper Se vea peor Pero en realidad El creeper No se ve tan mal No El creeper Con un croma detrás O con un fondo real O retocado mínimamente La verdad que creo Que podría haber dado el pego Porque tampoco lo veo Tan mal Tan plasticucho Ni tan ortopédico Como por ejemplo Creo que lo vi en la 3 Pero es que todo el fondo Que hay detrás Hasta para simplemente poner Dos árboles Y dos tumbas Es que todo es Todo es obviamente mentira Y un croma Como el que puedo poner Yo aquí ahora mismo Levantando esa pantalla verde Sin ningún tipo de gusto Sin ningún tipo de presupuesto Y simplemente hecho Pues para prácticamente Yo he sentido Que se reían de mí Hablemos de los poderes Del creeper Porque en esta peli Nos muestran algunos Hay uno que yo sí que tengo Como un mandela De que ya lo habíamos visto antes Y es el poder De la olla a presión El nuestro amigo El creeper Podrá imitar El sonido De una olla a presión Que suena que la gente Uy vaya Me duelen los oídos Después de esta escena De la olla a presión Nos regala una escena Que para mí es la mejor Una de las dos mejores De toda la película Y es que han disparado Al creeper en una mano Se le ha jodido La mano entera Y cogerá un cadáver Que tiene por allí preparado Para arrancarle el brazo Arrancarse el suyo Y al comérselo Le crecerá uno nuevo Esto lo pudimos ver En otra película Como se comía Partes del cuerpo Para que le crecieran de nuevo Pero aquí se recrean bastante Y ojo No está mal hecho No está tampoco tan mal Después de todo lo que hemos visto Además el brazo primero Se convertirá En el propio brazo humano Que se ha comido Para después a los dos segundos Ya reconvertirse En lo que es el típico brazo De creeper Resumiéndonos un poco Recordándonos un poco En que consistía La transformación Y como se alimentaba Este creeper Además nos pondrá La canción del creeper Constantemente Porque tiene un vinilo Aquí preparado También para ponerla Todo el rato El creeper viene con su vinilo Súper preparado Para hacer sus rituales Cada vez que mate a alguien A una de las protagonistas La matará Por acechándola A través de una pared Una pared Que os voy a poner la imagen Para que me digáis Si no se nota Dónde está el circulito Por donde va a atravesar El creeper Yo creo que Han reconstruido esa pared Tantas veces Para repetir esa toma Que obviamente Tú como espectador Ya sabes Por donde va a meter la mano El creeper Tengo que decir Que la muerte de esta chica Es lo mejor de toda la película Creo que de lo mejor Que he visto En las cuatro películas Del creeper Bueno te estás flipando Esto no lo digo en coña No 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 Como a una chica Le arranca el cuero cabelludo Le saca el cerebro Y se lo come La verdad que es la escena Más grotesca Que creo que hemos visto En todas las pelis del creeper A mi me ha parecido Demasiado facilona Porque realmente Es lo que dices tú Le arranca el cuero cabelludo Y el cráneo Es de una tirada Un poco flipada Para mi gusto Se podrían haber recreado Un poquito más En el cuero cabelludo En el cráneo Y posteriormente Deleitarnos Con como se come ese cerebro Y creo Que hubiese sido Una escena Mucho más creepy Mucho más fantasiosa Y mucho más desagradable De lo que en realidad Ha sido Porque se te pasa así La protagonista Consigue salir de ese pozo Se cruza ya con su novio Y otros dos chicos Que quedan vivos Para intentar escapar de allí Pero llegarán a una habitación Donde encontraremos algo Tremendamente especial Y es que Ya que no han podido Contratar a nuestro amigo Justin Long Pues hagamos un pequeño Muñeco voodoo De nuestro amigo Justin Long En la primera película La verdad que Esto nos ha hecho Mucha gracia Nos ha hecho aplaudir Porque ha sido La mejor referencia De todas las que tienen Esta peli Ese muñequito de voodoo Con la camiseta típica Amarilla Que quiero recordar Ponía canon Y que tanto nos transporta A la primera película Y es el protagonista De Justin Long Aquí hay un fallo enorme Y es que de golpes De día De día pero de noche O sea es de noche Pero la luz del sol Entrará por las ventanas Pues Si, si La luz de los focos De los que están grabando Exactamente Básicamente porque es que No disimulan absolutamente nada Esto ya veréis Algunas escenas Aquí se descubre el lore Y es que resulta Que desde la primera película Esas mujeres Lo que hacían Era alimentar al creeper Durante esos 23 días Hacían voodoo Para marcarle Que víctimas Tenía que encontrar Todo esto Para intentar hacerlo inmortal O hacer que Reviva de alguna forma Todo esto para algo Porque en realidad Nunca se explica Yo no lo he entendido Iba a decir Pero veo que tú tampoco Yo creo que no se termina De explicar del todo Y menos por el final Que te ofrecen Que también te queda Como todo Como un mundo abierto No sé si tendríamos Que haber sobreentendido Algo que nosotros No hemos sobreentendido O es que realmente Falta información Y dan por hecho Cosas Hay uno de estos chicos Que se pilla la pierna Con una trampa para osos Parece que se le arranca Creíamos que se le había amputado Pero luego resulta Que no sabía Esa es una herida de mierda Pero bueno Una vez este este muerto Y queden solo 3 personas Entenderemos el plan Que tienen para atrapar al creeper Y vean un plan Porque la protagonista Ya sabe Que ella es la protagonista Y que el creeper Le quiere a ella El creeper me quiere a mí ¿A qué os suena esto? Así que prácticamente Lo que harán será Que nuestra protagonista Se ofrezca de cebo Para ello Los otros dos supervivientes Irán un poco A provocarle al creeper Para que le siga Y en un momento determinado Del pasillo Pues encuentro directamente Con ella Ella que ya está preparada Ahí con su cuchillo En mano Ofreciéndoselo al creeper Y diciéndole Estoy aquí Haz conmigo lo que quieras Esta escena Pues veremos a creeper Caminando lentamente Hacia ella Y ella caminando lentamente Hacia afuera Mientras los otros dos Irán corriendo hasta el tejado Porque en el tejado Se encuentra esto Un pararrayos Un pararrayos En forma de espantamájaros O de pájaros De lo que sea No se pensó pararrayos Yo pensaba que era como Como una flecha De esas de creeper Pero ¿Qué hace el tejado Del edificio? No lo sé Eso no lo entendí Bueno, ahí está Ellos van a coger eso Para que ella Mientras está fuera Para ofrecerse al creeper Porque se ofrece Se ofrece Se enseña así Le enseña la marquita idéntica A la que tenía Justin Long Pero sin tatuaje Así Marcándolo bien Deja el cuchillito del suelo Es plan Venga Haz conmigo lo que quieras Para que el creeper La levante del cuello Se lo piense mucho Mucho, mucho, mucho Se lo siga pensando mucho Y ella pues Pum Le meta dos estrellas ninja En las orejas Y luego se las lance Ah, ah En los ojos Y lo deje a la distancia Precisa Para que nuestros amigos Desde el tejado Hagan la mejor escena De la película Nuestros amigos Están intentando sacar Ese artilugio De la cima De esa iglesia Y justo en el momento Concreto Nuestra protagonista Desde abajo Gritará ¡Ahora! Y entonces ellos Darán rienda suelta Por decirlo de alguna forma A esa lanza Que acabará Por llegar al suelo De alguna manera Y atravesará al creeper Desde la boca Todo el cráneo También de alguna manera Os digo que rompe Que rompe todas las leyes De la física existentes Y por existir O sea, de verdad Es que es muy cutre Lo tiran para allá Pum Y así como de golpe Va a trompicones Es igual que la muerte Del chico del gancho Que se estaba fumando El porro Es que es exactamente igual Va a trompicones Y no continúa el frame No respeta la imagen La fotografía Ni el plan Y mucho menos la iluminación Todo en esta secuencia Es horrendo Pero es que encima Aparecerán una bandada De pájaros Tropecientos mil cuervos Para atacarles En ese tejado Y uno de ellos Oh, Dios mío Oh, me caigo para atrás Se caerá y se morirá Pero el novio no El novio conseguirá Bajar de ese edificio Coger a su novia Abrazarla Y todos verán Como los cuervos Devoran el cadáver Del creeper ¿Qué ha pasado aquí? Porque esos cuervos Han ido saliendo Durante toda la película En concreto Un cuervo blanco Que hace referencia A una historia Que nos han contado Esta pareja protagonista Al principio de la película Y además También son unos pájaros Característicos de la saga Que habíamos visto Ya en anteriores Pero ¿Por qué están Devorando a ese creeper? ¿Qué final nos van a ofrecer? Aquí en este punto Llega la policía Y de verdad O sea No tenía presupuesto Ni para que llegara la policía Son tres coches patrulla En un fondo croma Pero de verdad Pero joder Que son coches patrulla Que si te di presupuesto Para alquilarlos O ponerlos en un fondo normal Cojones Es un bosque Con dos coches Y luces de sirena ¡Hasta que cutre! No nos quedaba pasta Ni siquiera para hacer eso No, no, no Cuando entran a coche de policía ¡Oh, misterio, misterio! Los ojos ¡Ah, que la prota Se vuelven negros! ¡Ella es el creeper! Pero la película Acabará Con ese foso Ese pozo Que conocíamos del creeper Esa cama ritualística Donde iba a matar a la prota Con un bebé creeper Y esta vez sí Que es un bebé creeper Renaciendo Y mirando a cámara Como para una nueva película Fin Ya está Ya está Se acabó No sé ¿Qué conclusión habéis llegado? Nosotros que es una mierda Nada más ¿Pero qué nota le vas a poner a esta? Voy a poner un dos Un dos Por decir un par de cosas Que ligeramente Me han sorprendido Un par de escenas Que ligeramente puedo rescatar Y sumando a esto Las pequeñas referencias Y esos detalles Bueno, que yo creo que A todo el mundo Que habíamos visto las películas Aunque no seamos grandes fans Pues hace gracia ver Que la reconozcamos Yo le voy a poner un cuatro y medio Pero no le puedes poner un cuatro y medio Rotten Esto lo hablamos ayer No puedes ponerle un cuatro y medio Tienes que ponerle menos Esto es horrendo Es la peor película de terror Que existe en todo el año No, que va, que va Sí, sí, sí Mucho peor que la invitación No Mucho peor Ni lejos Mucho peor La invitación era absurda En muchas cosas Era juvenil Era tontuna Pero esto es una despachatez Esto es reírse un poquito De la gente Para mi gusto al menos Y quedarse sin presupuesto E intentar resolver La mitad de película que te queda Yo tengo que decir Pasado bien La verdad que yo me lo pasé bien Viéndola Soy capaz de volver a verla Tranquilísimamente Fallos que tiene Y lo digo totalmente en serio Creo que Está muy mal aprovechada La historia En el sentido de que sí Que te va mostrando a Creeper Durante la película Me mires así Te va mostrando a Creeper Atenta estoy Durante la película Pero que prácticamente Son los últimos 20 minutos De hora 27 Sí Donde empieza la chicha Pero es cierto que Sale poco Que me sentía Muy intrigado Por lo que me estaban contando Al margen de esas escenas Tan cutres Te habíamos regalado escenas Muy bien hechas Y es que la historia Me parecía más interesante Que la tercera película Entonces Obviamente es mucho peor Que todas las de la 1 y la 2 incluso Pero Mejor que la 3 Más entretenida Más original Me ha dado un rollo Que no me esperaba La verdad Y mi mayor pega Y esto sí que lo tengo que decir Es que me hace gracia Como muchas películas Y entre ellas esta Utilizan a personajes Que son especialistas En el Creeper Pero hacen un Nolan Y te van metiendo A personajes sueltos Que se van contando Ellos mismos Pero cada cuántos años era Cada 23 años Y cada cuántos días caza Cada 23 días Pero se supone que son gente Que tienen un parque temático Del Creeper Luego el otro es un especialista Creeper Y no sabe lo que son Las estrellas ninja Es que Lo utilizan para recordar Al espectador Toda la historia Y queda fatal Básicamente lo utilizan Para rellenar Quiero decir también Que especial mención A la banda sonora También horripilante Y muy molesta Que tienen durante Toda la película Y sobre todo Que a estas alturas De la saga Prácticamente lo que Creo que más queríamos ver Era actuación Presencia del Creeper Muerte de adolescentes Absurdas Bueno queríamos ver Un poquito más Ese rollo De placer culpable De entretenimiento Llámalo como quieras Pero queríamos ver Un poquito eso Y creo que también Se ha quedado corta En ofrecernos Esa sensación No es el lore Que creo que necesitaba Esta última Espero Última entrega Le ha faltado un poco Lo del autobús Pero en ese parque temático Le ha faltado un poco Jugar con toda esa gente Ha habido un momento Que yo creía Cuando el Creeper Iba a estamparse Contra la torre de wifi Yo creía que iba a estamparse Contra la fiesta Que iba a atropellarlos A todos De forma masiva Y yo estaba dando palmas Claro es que eso Hubiese sido una escena Bastante aplaudible Alcinar que tenga lugar En un parque del terror O que tenga lugar En un escape room Es indiferente Porque tú lo que sientes Es que es un Creeper Lo mismo que has visto en todas Y que estás acostumbrado A ver en el resto de películas Así que no sé Si quieres añadir algo más Nada más Cortemos esto por Dios Bueno espero que algún día Yo quiero y deseo Que la nueva película de Creeper Si alguna vez sale alguna La haga Rob Zombie Porque creo que puede salir Algo tremendamente interesante Dicho esto Hacerlo en personaje Al Creeper En Death by Daylight Y si lo compráis Compradlo con nuestro enlace De Instangaming Muchas gracias Muchas gracias a los miembros A los padres A los nuevos subsalos De siempre A los chicos que vais sin camiseta Viendo este vídeo Y nos vemos en la siguiente Venga ahora